¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Sabi. ¡Vamos a comenzar! Bueno, en este tazón voy a mezclar dos tazas de harina, que ya las tengo aquí, harina de trigo. Siempre se me olvida decirles. Tres cucharadas de azúcar, esta es azúcar refinada, mezclada con stevia. Una cucharada de polvo de hornear y como una pizca de sal o media cucharadita de sal. Un cuarto de taza de mantequilla. Voy a amasar. Sigue media taza de leche de almendras. Aquí puse tres, pero solamente voy a utilizar dos. Uno y dos. Lleva arándanos. Estos son 80 gramos. Hasta que nos queda una masa. Aquí todavía, bueno, todavía está como chiclosa. Voy a agregar más harina. Ya quedó la masa. Sí tienen que dejar aproximadamente otra media taza de harina o una taza, porque queda muy pegajosa. Entonces hay que estarle agregando harina y harina. La extendemos de manera que tenga un grosor de aproximadamente 2.5 centímetros. Barnizamos con huevo. Tengo ralladura de limón que me quedó de una receta que no me salió. Entonces voy a aprovechar para agregar la ralladura de limón. Esa receta no me salió. Ni modo. Y también le podemos agregar azúcar aquí arriba. Para que queden más deliciosos y apetitosos. Los voy a llevar al horno a 180 grados centígrados, pues hasta que se vean que ya están cocidos. Sabinas y Sabinos, ya quedaron listos estos escoceses con arándanos. Voy a probar. Voy a agarrar este que está aquí. La consistencia del pan es la consistencia de un biscuit. Bueno, buen provecho. Delicious, delicious. Afortunadamente estos escoceses están bajos en azúcar, que es lo que a mí me gusta, lo que me encantó. Un ligero sabor a la ralladura de limón solamente. Quedaron deliciosos. Espero que les haya gustado este video. Gracias por ver, por comentar, por compartir este video. Hasta la próxima. Bye, bye.